Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi y bienvenidos al juego de Masi's Banana Y diréis, pero Masi, esto no es Minecraft, ¿qué consiste este juego? Pues bien, antes que nada, quería las gracias señor HeyNow YouTuber y amigo por hacer este juegazo Y también al señor CarlosChia98 por hacer las imágenes Así que bueno, abajo en la descripción tenéis el enlace a la página web de Minijoin donde podéis jugar a este juego Simplemente es PJ y se os abrirá la pestaña donde tendréis que descargar el Unity Web Player para jugar No os preocupéis porque es una aplicación pues como el Shockwave por ejemplo Que se usa un montón sobre todo para jugar a Minijuegos a través del navegador Así que bueno, una vez lo tengáis descargado ya podréis entrar a esta pantalla que veis aquí Donde pone Y aquí veis que estoy como huyendo de los monos con un plátano encima, ¿no? Pedazo de plátano que lo tengo que levantar con las dos manos Aquí a la izquierda tenemos la tabla de las mejores puntuaciones En primera posición por ahora va Juan va, segundo voy yo Y luego aquí tenemos todo, todo el resto de puntuaciones hasta el décimo quinto lugar Es decir, los Keyipo debería de ir primero pero tuvimos que reiniciar las tablas Porque cambiamos la dificultad del juego porque ahora es más complicado Tenía muchísimas ganas de jugar a esto porque me lo pasó esta mañana Now Y dije, tío, esto lo tengo que grabar para que todos los platanitos se enteren de este juegazo Y que jueguen y a ver quién hace la mejor puntuación O sea, molaría un montón que todos jugara este juego a ver quién llega más lejos Así que bueno, tenía pensado hacer este vídeo en 2.0 direct Pero más si, si lo ibas a hacer en 2.0, ¿dónde está tu cara? Pues no pasa nada porque esto lo estoy grabando con el Open Broadcaster Software Y hago así, mira, tatachán y tatachán Ahí voy, tatachán La magia del Open Broadcaster, chaval La primera vez que utilizo este programa Y simplemente si queremos jugar tenemos que darle aquí No os he explicado de qué va el juego porque lo quiero enseñar dentro Si lo explico antes no tendría sentido, así que bien Simplemente le damos al botón aquí grande que pone jugar Y ponemos nuestro nick Mi nick es Masi Vale, le damos aquí Y ya empieza el juego ¿Cómo nos movemos? Pues con la WSD o con las flechas Vale, vamos al plátano y simplemente lo coge automáticamente Solo tenemos que movernos al plátano Y llevarlo al frutero del medio Vale, ya tenemos un punto Veis que vienen monos por un lado, arriba, abajo, izquierda, derecha Y los tenemos que esquivar Cada mono tiene su diferente característica Está el mono normal El mono pequeñito que corre un montón Y el mono que es más gris que es como el anciano Que va más lento Pero es mucho más grande Entonces simplemente tenemos que ir llevando los plátanos al frutero original ¿Qué pasa? Que cuantos más plátanos llevamos Más difícil se convierte el juego Así que tiene más dificultad Ya ves que llevamos 7 Pero a partir de los 30 Ya es un mundo diferente Es todo muy hardcore Y hay un tráfico de monos Que vamos, ni en una autopista Así que vamos a llevar aquí un par de platanitos Y diréis ¿Pero qué música más troll? ¿Lo estás poniendo tú? No, es la música del juego La podéis mutear aquí abajo a la derecha si queréis Pero a mí me mola ¿Por qué? Porque esta música es del juego de Cusco Mira Run, lama, run Ahí está diciendo que corra llama Si bien habéis visto lo que sería la película de Cusco O la serie de Disney Sabéis que Cusco es la llama Es el emperador que llama Pues por eso dice Corre llama, hola, ¿qué hace wey? Venga, ya llevamos ya 19 puntos Recordemos que mi mejor puntuación hasta ahora era 47 Y el mejor de todos tiene 53 Así que vamos a ver si conseguimos batir el récord O al menos llegar un poquito lejos Vale, veis que aquí hay un mono gris Que es el anciano Luego hay otros como este que va por aquí abajo Venga señor, hasta luego Que va todo rápido Así que hay que tener muchísimo cuidado Vale, ahí está Venga, vamos a intentar llegar al 30 Al nivel 30 De los 30 plátanos A ver si conseguimos llegar Y os enseño lo difícil que es Ya sabéis que lo podéis intentar vosotros Decidme en los comentarios Hasta dónde llegáis Si llegáis hasta los 50 Hasta los 80 Yo quiero ver aquí la competencia O sea, esto puede ser muy épico Si nos ponemos a comparar las mejores puntuaciones de los platanitos He deciros que voy a intentar mejorarlo todos los días Porque tengo un vicio de este juego Bastante interesante Así que venga, por aquí Ahí está Perfecto, mirad Ya que llevo 32 Y esto ya es la autopista O sea, esto va a otro nivel Vale, con cuidado A ver, a ver Ahí está, perfecto Aquí hay que pensar las cosas un poquito más Venga, ahí está A ver, con cuidado Ahí está, perfecto Llevamos ya a 34 A ver Ahora me pongo serio Porque aquí ya es muchísimo más difícil Hay que ir lento Pero seguro Venga, ahí está Otro por aquí Y cuidado Porque a veces no se ven los plátanos ¿Por qué? Porque se esconden detrás de los árboles que hay abajo A ver, con cuidado Es que no me ha tocado para enseñaros el ejemplo Pero bueno, ahora lo intentaré enseñar A ver, cuidado Vale, ahí está Quiero coger este Lo pongo ahí Perfecto Eh, vale Pisa la canción otra vez Con cuidado A ver, eh Por aquí arriba Ahora bajamos Necesito coger ese plátano que está en la otra En la otra parte del mapa Eh Ahí está, perfecto, perfecto Venga, vamos a ponerlo aquí 39 Venga, vamos Perfecto Otro por aquí A ver, a ver, a ver, a ver No Cuidado que no salga un plátano por abajo Y tengamos aquí que esquivar a todo el mundo Eh ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! Menudo grito acabo de meter, chaval Que me ha salido un mono ahí de la nada, chaval Cuando iba a coger el plátano Vamos, ahí está, perfecto Vale, perfecto Ya hemos partido A ver si puedo hacer mi marca personal en este vídeo A ver, cuidado Vamos por aquí ¡No! ¡No! Me acorralan, me acorralan ¡Uf! Vale, perfecto, perfecto Esto es, esto es muy, muy hardcore, eh O sea, venga, 43 Vale, con cuidado Porque te puede salir un mono de cualquier lado Y te fastidia, eh Venga, 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 venga Ahí está Otro Ahora tenemos que ir aquí abajo ¡Ehhh! Vale, perfecto No, 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 no ¡Uf! 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 45 Ahora cojo este Venga ¡Oh, perfecto! Madre mía, que partido te me está saliendo ¡No! ¡Uf! Vale, 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 vale 47 Vale, vale A ver, me pica, me pica Me pica esto ¡No! ¡Uf! Venga, 48 Mejor marca personal ya, eh Venga, perfecto Ya vamos mejorando Vale, con cuidado Con cuidado Que vienen los monos Que vienen los monos Quieren mis plátanos Vale, con cuidado Ahí está A ver Ahí está, lo entrego y me voy ¡Uf! 49, 49 A ver, que vienen, que vienen, que vienen Venga, ahí está Voy a intentar recortarle por aquí A ver ¡Eh! Tengo que subir ahora ¡Me he tropezado con el frutero! Me he tropezado con el frutero No puede ser Me he tropezado con el frutero, tío El frutero, tío Yo tengo tanta suerte Que me tropiezo con el frutero Y luego encima se me cae la webcam, ¿sabes? O sea, tengo una suerte yo Que no es ni normal Bueno, hemos mejorado la mejor marca personal Ya tenemos 49 plátanos recolectados Pero el primero sigue teniendo 53 Es que estaba a punto ya de hacerlo, tío ¡Ay! El frutero me ha troleado, tío Venga, vamos a intentarlo otra vez ¿Por qué? Porque yo lo valgo Venga, vamos para allá Vamos para allá, venga Yo creo que sí podemos llegar a los 53 o más incluso Recuerdo que Teniendo el modo antiguo del juego Llegué a ser 56 O sea que Creo que es factible Venga, ahora me la juego a los hardcore Venga, vamos A ver, la música es muy troll Es que es del juego de Cusco O sea, no os preocupéis Porque no tiene ningún tipo de copyright Por si queréis grabar vídeos de esto Vuestra mejor puntuación Ponedle aquí en los comentarios Respuestas No sé, cualquier cosa En los comentarios Decime si os gustó mucho este juego Si mejoraríais algo Porque No os enseña todavía el bug que hay Cuando hay un plátano Que se encuentra en los árboles estos Que hay aquí debajo Hay como 5 o 6 árboles Pues a veces se esconde ahí Y entonces es mucho más difícil Porque tienes que ir pasando por todos los árboles Para ver dónde está el plátano O sea, es una troleada Venga, ahí va Llevamos 15 ya No pasa nada El frutero troll, tío El frutero troll Venga, ahí está Perfecto Ahí está Ahora llega el culmen De la canción Que es cuando dice Run 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 Run, man Run Ahí está Qué temazo, eh Madre mía Venga, llevamos ya a 22 Los dos patitos Vengo por aquí Vale, por ahora el tráfico es poquito ¿No? Pero es que cuando llegas ya al 30 Se convierte en una cosa tan hardcore, tío Que te tienes que comer la cabeza un montón A la hora de salir de un apuro y tal Venga, ahí está Vamos por aquí Venga Vamos Ahí está Perfecto Vale, cuidado Cuidado porque los monos Que son más viejos Son más grandes de lo que parece O sea, tiene una hitbox muy grande O sea Si os chocáis es muy fácil chocarse con esos monos Así que yo por eso Prefiero ir lento Mira, ¿Ves que está el plátano aquí debajo? Pues lo cogemos Ahí está Es que vi un cachito plátano Y digo, tiene que estar ahí debajo Vale, ya llegamos al 30, eh Ahí vienen los hardcore Vale, cuidado Cuidado Ahí está Perfecto Ahora traigo este por aquí Vengo por aquí Vale, que viene otro por aquí Venga, cuidado, cuidado Ahora este No, no, que viene este todo rápido Vale, con cuidado Madre mía, que me quedo medio acorralado A ver, aquí debajo Hay que llegar Monolento, fuera ¡No! Uf, uf, que venía uno de aquí debajo Venga, lo entrego Ahí está, perfecto Ahora vengo por aquí No, que viene este de aquí debajo Le hago lo del lío Vengo por aquí Eh, cuidado No, 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 no Uf, perfecto Ahí está el otro plátano ahí abajo Ahora, creo que lo puedo coger, eh Venga, ahí está, perfecto Lo devuelvo Ahora, con cuidado, con cuidado Hay que tener mucho cuidado con los de abajo Porque los dos siempre vienen Todo rápido, tío Y no te da tiempo de pillarlo, eh Ahora, con cuidado Ahí está, lo cojo Vengo por aquí Lo pongo 39 ya, eh 39 Venga, vamos Venga, vamos A ver, hay que coger este Hay que cogerlo Ahí está Entrégalo ahí ¡No! Uf, uf Vale, vale, vale Creo que los monos pequeños tienen la misma velocidad que yo Así que los podemos esquivar Me ha salido un mono de abajo, tío Porque... Vale 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 Uf Dios, qué tensión más grande, tío Vale ¿Dónde está el plátano? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Uf, uf Vale, 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 vale 40 Vale, ya hayamos 40 Hay que ir aquí arriba Dios, qué tensión, tío Te lo juro Vale Ahí está Por ahora hay poco tráfico Está bastante controlada la cosa, eh Venga, cuartí uno Eh... No Vale, vale No me quiero pegar tanto aquí abajo Porque sale un mono en cualquier momento Y me escacha, tío Métete No Tío Uf Uf Vale, vale Que se vaya el gordito Ahí está Es mío Estoy ahora mismo en una tensión Que no os lo podéis ni creer O sea Este juego es pura tensión Vale, hay que bajar Hay que bajar Me la juego ahora Me la juego Uf Vale, escapada Escapada, épica 44, eh 44 Vamos No 47 ¿Qué ha pasado? He tenido un montón de puntos juntos, eh 48 Vale, vale, vale A ver Tengo que intentar coger ese ¿Por qué? Pero Venga, esta es la última vez que lo intento, eh Última vez, venga A la última va la vencida Venga Vamos Venga Vamos Vamos a llegar al 30, eh Venga Mono Pasa de ahí Vamos Ahí está el 30, eh Llegó, llegó Empiezan los monos por todos lados Con cuidado, con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale Ahí está Tranquilidad, tranquilidad Masi Tranquilidad, Masi Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver Pasamos por aquí Paso, 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 paso Que voy ardiendo Venga Vamos, vamos Bien Perfecto Lo devolvemos Vale, ¿dónde está el plátano? Madre mía Hay que buscarlo, eh Hay que buscarlo, vale Vale, 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 vale No Uf, que venía uno de aquí abajo y casi ni lo vi, chaval Vale, aquí abajo no está Me la juego aquí porque me sale un plátano esto rápido y hasta luego, eh Vale, están los de la izquierda, eh En esto no está Uf, cuidado que viene uno de aquí Todo rápido Vale, 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 vale Tranqui, 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 tranqui Uh, por arriba Uh, por abajo No Uf Dios mío El plátano está a la izquierda del todo, tío Esto va a ser muy difícil, eh Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo entrego, lo entrego otra vez Vale, 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 perfecto ¿Dónde está el plátano? Otras hay que buscarlo Hay que buscarlo otra vez Vale, venga, no pasa nada Uf, cuidado Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo pongo Vale, 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 perfecto Me quedo quieto Me quedo quieto Yo no quiero problema Vale, vale Ahí está Vamos Uf, vamos Vamos, chaval Venga Venga, vamos Cuidado Cuidado Vale, perfecto Perfectísimo 43, eh Vale, cuidado con los plátanos viejos, tío Que son Son la mayor troleada de este juego O sea, los plátanos gigantes Los plátanos no Los monos gigantes Los plátanos gigantes, tío Vale, a ver, con cuidado Tráfico, ahí tráfico Tráfico a la autopista Tráfico No, vale, 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 vale Con cuidado Ahora aquí, poco a poco Si te precipotas Mueres Venga, ahí está Vamos, chaval Venga, venga Cuidado que el grande Vale, eh Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Madre mía, me está saliendo todo a pedir de boca 45 46 ¿Dónde está el plátano? Dios mío A buscarlo de nuevo, eh Ahí está Vale, vale, vale Lo he encontrado, lo he encontrado Lo he encontrado Guay, guay O sea, perfecto 47 48 Vale, con cuidado Vamos, 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 vamos No, uff Cuidado, vale, vale No me la juego, eh No me la juego 49 Venga, 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 venga Se viene el mejor tiempo Se viene el mejor 50 51 Vamos Vamos, chaval La última Lo dije La última la vencida No Mono gigante, tío Me cago en Me cago en la leche Bueno Hemos conseguido hacer 51 puntos No os preocupéis Porque esto seguro que estará muchísimo mejor Simplemente quería enseñaros Cómo iba este juego Así que bueno Lo tenéis abajo en la descripción Por si quieres echar unas partillas Dejadme vuestra mejor puntuación En los comentarios Decidme si os ha gustado este juego La verdad que me ha molado un montón Porque es algo muy original Y muy gracioso Así que bueno Plotenitos Hasta aquí Espero que os haya gustado muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente Hasta luego, plotenitos Adiós